Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzman, bienvenidos al castillo de Lord Guzman y bienvenidos al episodio 8 de Mass Effect Andromeda Y bueno, recordáis a modo de resumen en el episodio anterior donde nos habíamos quedado, más o menos tenéis una imagen mental Si no es así, os refresco la memoria, no pasa nada Nos quedamos en que tuvimos que huir, pero huir como unas nenas Porque nos tendieron, digamos, nos descubrieron ahí en mitad de la salida de uno de los reyes de masa Naves enemigas de los Hearth Y tuvimos que salir por patas, meternos en una zona desconocida, una zona no explorada y dimos con un planeta Dimos con un planeta en el que no nos recibieron precisamente con los brazos abiertos Pues muy bien, ahí es donde estamos precisamente en este instante Con 7 horas ya completadas de partida en este juego Creo que es el que más horas lleva ya de juego en los capítulos que hemos jugado Y estamos en este planeta Que está todo reventado, el planeta Pero tiene partes que están muy bien Y las partes que están muy bien Están habitadas por una raza, la alienígena Que no conocíamos Y bueno ¿Qué os puedo decir? Pues que hemos quedado en intentar encontrar las ruinas Del... Del mecanismo de terraformación Por así llamarlo, esa palabra la verdad la estoy inventando Pero bueno Para intentar terraformar el planeta del todo Y... Es un mecanismo extraterrestre Sin duda Subir al Tempest Y bueno A ver qué hacemos Hombre, mejor te ha sido Solo un poquito Y ahora tenemos otra boca para alimentar Lo que sea ¿Pueden llevarnos bien? Para variar Vamos a todos, ¿puedo que todos podamos cubrirlo? Solo escuchar ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir estrategia interesante? Ryder, nos seguimos el lead de la mejor de aquí Y ahora no tenemos eso Jol has ofreceded a hacer lo que puede para ayudarnos a acceso a la vault de Anaya ¿Cómo podemos hacer eso cuando nos dejamos el planeta? Esa es una buena pregunta Chab Esa es una buena pregunta ¿Qué es lo que yo acuerdo? ¿Así que dos, iremos contigo? Bota, Efra, verá como ponernos de confianza. ¿Tienes que eso? Jaws me contó sobre estos dos mundos, Havar y Vald. Antes del desastre de la scurge, Vald era un planeta de miliamas, un centro de tecnologías y de vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Recientemente, perdí contacto con nuestros científicos. Aún no entiendo cómo esto nos ayuda. Sí, sí. Agradezco el voto de confianza. Tal vez más como optimismo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal vez más? ¿Verdad? 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 Bueno, pues tenemos que tomar una decisión y la tomaremos. ¿Verdad? 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 ¿No te preocupes a mi? ¿Aya tiene tanta diversidad? ¿Y los ha fragmentado, así que Recuerda que Seaña está pasando? ¿No es el Steven? Nada, no. Mil, Crazy. ¿Verdad? Tengo mucha diversidad. No hay miedo que ¿Estás tomando la Angara, viejo hombre? ¡Fuera, honorable, servidor! Terraformando procesos de atmoprocesos, cálculos de la gravedad, destruyendo bombas de muerte... Realmente no teníamos idea de lo que Helios era, ¿no? Todo esto es una aventura, ¿eh? Si sabíamos de lo que era todo, no sería una aventura. Solo sería movimiento. Y todo el mundo odia mover. Solo el paquete solo, ¡Ugh! Pienso. Solo lo digo. Realmente espero que tengas un plan, Ryder. El plan es el mismo. Tenemos un hogar. Lo que sea que necesite. Mantén esa rueda. Me hace creer que podemos hacerlo. Tengo que hacerlo. La alternativa es... ...no es de pensar. ¿Alguien empezará en tu vida, Petra? No, solo yo y Sid. Siempre ha sido solo los dos de nosotros. No, quiero decir... ...alguien especial. ¿Especial? Oh. ¿Tienes como... Oh. No, nada así. ¿Quién tiene tiempo? ¿Qué es lo que tú? Hmm. Espero que pronto. ¿Alguien se va a sentir limpio si no tienes alguien que compartirlo con? ¿Un romántico? No esperaba eso. Y, de nuevo, la idea de dejar todo lo que sabes por una oportunidad de algo nuevo es un poco romántico. Oh. De todos modos. ¿Te dejaré en paz? Probablemente tienes trabajo que hacer. Podemos conversar más tarde. ¿Sabes dónde encontrarme? Tal vez hay que... Estás en la enfermería. Hola, Acora. ¿Qué tal lo llevas? Tuvimos suerte de escapar, ¿eh? Tuvimos suerte, había un camino a través de las escuelas ahí. Sí, no podemos contar nunca ser así suerte de nuevo. ¿Y así? ¿Qué más es nuevo? ¿Cómo se va a buscar el arc de Asari? ¿La Lucenia? Veando todas las comas que vienen. No hay nada concreto todavía. ¿Y tu carrera militar? ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Vale? ¿Qué te hiciste? ¿Bioticos? ¿No? 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 No. Sí. Necesitábamos empezar de nuevo. Ninguno Bueno Hola Pete Vamos a partir hacia uno de los planetas, no se acuerda de ello todavía Hola Pete ¿Qué tal lo llevas? Supongo que estás bromeando No pensé que eres el tipo de correr de problemas Bueno, cuando lo pones así Bien, la próxima vez, mantélo en la línea Puedo tener algo que decir Gracias por conversar Hablaremos de nuevo Sabes Vale Vamos Hemos hablado con Todo el personal femenino Bueno, miento Me faltaría mi amiga la religiosa Hola Subi Podemos tener un problema Estaba ejecutando algunos números Más balancers y demás La Tempest está carrying About 70 kilos Of extra mass Creo que Algo está aburrido Que no pertenece ¿Puede resultar peligroso? ¿Es un problema Que estamos carrying Extra mass? No mecanicamente Pero algo Heavy And unexplained Eso no es bueno Nuestros sensores internos No obtengan nada Pero no son tan poderos Es un escanero de camino ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? Vale Voy a mirar por el barco Y ver lo que puedo encontrar Vale Si hay algo en la nave Que puede ser chungo Mejor que vayamos Estas son las prioritarias Vamos atrás ¡Vamos! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Terminad de correr el fabricón Joder Depim, gracias a la caja de datos redictos de la cámara de EOS No necesito más que una pieza de red para completar mi proyecto Con el escáner he localizado lo que necesito en Boel Si tenemos ocasión, ¿podremos ir a buscarlo? ¿A Boel? Sí, claro Piak Qué maravilla conocerte como compañero de aventuras científicas Nos ayudaría con un experimento En el Nexus hay un sujeto interesante Un Piak joven Una criatura a la que los humanos a veces llaman monospacial Forma parte de un estudio sobre la adaptación de varias especies a la vida a bordo de una nave Y nos gustaría que os acompañara en la Tempest Recógenlo en las zonas comunes de la Nexus cuando quieras No se preocupen, es muy sociable y su rutina es muy sencilla No hay que darle de comer después de las 23 y 59 horas Nada de baño ni de ducha Yo he querido meter a su exposición a la radiación solar No quiero ningún grenley Gracias, pero no Nada de ducha y nada de comer después de las 12 de la noche Un grenley, no Estar carajo Y la radiación solar Que es un grenley, tío Qué grande Yo creo que es una broma de correo ¿Estás libre para una entrevista? Hola Raide, se rumorea que acaba de salir la hidrosa de una misión en EO Bien hecho ¿Quién es venido explicándolo ante las cámaras? ¿Quién es? Ya lo he hecho Petición de ayuda Doctora Lidana Hola Raide, disculpa la molestia Tengo un problema que seguro que Sam y tú resolveréis enseguida Podría ayudarme con la investigación sobre mi alma Podría hablarlo en persona en los laboratorios Saludos a Sam y a ti Doctora Lidana Jefa de Astrofísica y Laboratorio Tecnológico de Nexo Entrevistas Hola pionero Soy la realizadora de BIS Independiente Y me vendría muy bien que me ayudara con mi último proyecto Va a ser historia como Tu misión, espero Podemos reunirnos en el Nexo y la charla Te lo explicaré mejor en persona O sea, me lo pides dos veces Vale, ya he leído el correo ¿Y ahora quiere que vayamos a Boel? Perfecto Sensei Liu ¿Dónde está ahora? ¿A dónde vamos? ¿Tan cerca del sol? ¿De esta estrella? ¿Estáis locos? ¿En serio? ¿En serio, entre la intención era acercarse tanto a este planeta? Este planeta es inevitable No sé qué es lo que buscáis aquí Pero aquí no se puede aterrizar Anomaly detectada No puedo acercar la cámara No puedo acercar la cámara ni nada No puedo acercar la cámara ni nada Ahí hay dos planetas No puedo acercarse hasta que no solo y así creo que no podemos acercar la cámara ni nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ öl喂? ¿Por qué? ался a tu una mujer Aquí hay una cámara ¿Por qué? Hay una cámara con tensión ¡Gracias! No sé dónde tenemos que ir. Se supone que hay dos planetas y que debemos de ir a uno de ellos, pero... Esto es un gaseoso. ¿Se capta algo? Un depósito de grafito. Un depósito de grafito. Un depósito de grafito. ¿Un anomalía? Vamos a ver. Un satélite detectado. Un depósito de grafito. 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 el planeta que queda es este y aquí creo que nos han dicho que nos ponemos aquí tenemos un rastro de esperanza pero me da la sensación de que aquí no tenemos nada este planeta está reventado, tío es que ya te digo, es que aquí no me dice nada aquí no me dice que no tenemos nada que hacer entonces por qué me dice un rastro de esperanza estoy pensando porque no se me ocurre me sale un ochenta y pico por ciento en este sistema y si no hay nada en este sistema habrá que mirar en otro buena pregunta buena pregunta yo no veo el sistema por ningún lado voy voy o abajo mapa del cúmulo reúnete con la resistencia en bold ahhh vale esto ya es vale y abajo donde está ayuda a los científicos ya va aquí vamos este está más cerca vale vale ahí estamos ahí está ahí está ahí está pero vamos a ver todos los planetas antes no esto es como una especie de saturno júpiter más bien un gigante gaseoso si señor vale estamos hablando de un planeta prácticamente de hidrógeno y metano vamos a DITIVIOUS que reconocer que esta parte es bastante alucinante no sé por qué me suena que este planeta es frío como el hielo anomalía anomalía busquemosla un huracán una tormenta una tormenta un huracán así que puede haber formas de vida aquí interesante muy interesante anomalía detectada vamos allá voy nuevo planeta descubrir más a fondo este sí nos podemos introducir dentro de él y descubrirlo más a fondo con un anillo en plan Saturno algo me dice que este planeta es frío como el hielo abrigado porque este planeta es frío de cojones menos 40 grados y una presión atmosférica de 1 el periodo orbital de 57 años planeta que pasa por una edad de hielo tiempos rebosantes de población ahora la mayoría de los hangares viven en asentamientos dispersos y el hielo encierra los restos de las grandes curvas del pasado pues vamos allá a pasar frío pero frío pero frío la pregunta es ¿quién pasa conmigo? ¿quién pasa conmigo? en plana Habitat 6 original readings suggerió que tenía una atmósfera de nitrógen y los océanos de H2O yo creo que eso no es más lo que no todo H2O en Habitat 6 voles a la angara es el aire y esos océanos se desplazen completamente ahí va el sueño de una propiedad de la maría de una propiedad siguiente esa es una gran trombota intensa el LZ está en el lado izquierdo los condiciones son malas estoy atrapándolos así que los Gain Preys se acabarán pronto No se que el whatsapp veo los audios, me los manda cuando les da la pica. Bueno, ahi estamos. Que temperatura mas agradable de este planetita. Que ha sido eso? Oh, 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 oh. No habriga que hay una amiguita mas. Vale, donde vamos? Vale. Nivel de peligro 2, temperatura es menos 52 grados. Ya me he dado cuenta. Que no hagas movimientos bruscos y me quedo aqui y me congelo. No te jode. Pues esta la cosa como para aguantar aqui la temperaturita. ¿Temperatura menos 30 y el entorno es seguro en serio? Ahora, asegúrate de hablar con el comandor Anyak cuando llegues. Oh, shit. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A temperatura severa. Lo entiendo. El planeta no está para irse de vacaciones. Las temperaturas ambientales están dentro de los límites inacceptables. El apoyo de vida está en la línea. Las temperaturas ambientales están dentro de los límites inacceptables. Por cierto, ¿quién ha venido dormido? ¿Ustedes dos? ¿Por qué? No, no tengo ningún problema porque vengáis vosotros. Voy a recoger todo. Recuerda el nombre, porque si nos detrás, te destruiré. ¡Cuánto amor! Lo que yo haré para ti, haré que las estrellas turnen sus ojos y creen oscuras. No hace falta llegar a eso. Totalmente entendido. Todo el mundo quiere que las estrellas sigan, ¿verdad? Estamos en acuerdo, entonces. Si deseas demostrarse, seas un enemigo en nuestra lucha contra el Kett. A pesar de nuestras mejores esfuerzos, sus fuerzas creyentes permanen un peligro a nuestra gente. Habla con nuestros miradores, los que miran el valle. Ellos sabrán dónde nos necesitan. Ahora, voy. Tengo otras cosas que mirar. Vale. 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 Oficial de Inteligencia. Me siento muy orgullo de ver todo esto No ganas una guerra sin una buena organización Un sistema impresionante Impresionante sistema Passfinder I was told to expect you Darvia Kars, Chief Intelligence Officer I want to brief you on Val Any Christians about the planet? Ask a word Pero no no Creo que tengo suficiente información Bueno Si necesitas algo más Estaré aquí Parece que los servicios no están llegando a la Resistencia Tal vez deberíamos hablar con la Requisición Officer ¿Qué? Eh... No veo No veo No sé lo que has escuchado Pero todo está funcionando bien Y... ¿Por qué me mientes? Veo los mensajes enviados a ti ¿Qué estás escondiendo? Tenga tu voz Tengo que mantener esta noticia contada Nadie sabe que las instalaciones han parado Si la palabra se acuerda Tendremos una gran morale Tengo que investigar esto tranquilo ¿Tienes alguna pista? ¿Quieres alguna pista? No comprobaré por qué Vale Vale Vale, perfecto Una cosa, yo no puedo cambiar el pelotón Es que parece que no me deja cambiar el pelotón Me extraña Decryption Successful Pathfinder Updating your nav system with a supply drop point Joder, yo no llevo que ahí, Dios bendito La temperatura fresquita Que está ahí, que no debe pasar el volante KET Activity appears to be centered around this large central command post According to Resistance Intelligence, the base coordinates all KET military efforts on vault And taking it down will cripple their operations In theory, however, given the trouble the Angara Resistance has had infiltrating the base, it will not be a simple task I recommend a more cautious approach that starts with the investigation of smaller KET installations No, no, no. ¿Alguna sugerencia para llevarme bien con él? Resistentes dispatches indican que hay alguien en Hojara que necesita ayuda Podemos visitar TEKICS, un más amplio y más establecido Hangara Dhar que está cerca Muy bien, gracias Sam. La temperatura de VOLT está fijada bajo el frío, con puestos de condiciones más severas. Esto necesita el uso del Nomad. Me adviero contra la exposición prolongada a la fría. No entiendo. No entiendo el coche. Nuestros escuelos han protegido los monoliths remnantes, lo que sugería la presencia de un VOLT. Y eso significa que podríamos ser capaz de mezclar este cubo de ice. Bien, tenemos nuestro trabajo cortado para nosotros. Vamos a ir. Un momento. Un momento. No puedo cambiar el equipo. Vale. Vale, vale. Vale. ¿Dónde está? Jajajaja. Bueno. El Nomad tiene seguridad si conduces a esta monta, ¿no? Sí, yo tengo mucho cuidado, pero el vehículo no es fácil de conducir, eh. Oh, oh, oh. Yo no soy Carlos Sainz. ¿Estás bien? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Yo intento seguir a señales, pero no es fácil conducir esta mierda. ¿Qué coño? Por aquí no va a acabar esta mierda. Estamos fuera de lo peor. La temperatura debe ser manejable ahora. Ops. Lo peor. Gracias. Y ya abajo. Te salgo. Parece, cara, mejor conflictED. Te peo. Te acertaba que apenas hacía los problemas y quienes vieron las니cadas. Te acertaba questers los viajes ykeep. Positos religiosos en el lado de este apartheid. Bajen del coche VAMOS A POR ELLOS VAMOS A POR ELLOS Vale. ¿Axul? ¿Debería saberlo? Pathfinder, he informado a OLISC. El punto de desplazamiento está seguro. Bien. La resistencia debería obtener sus heridas ahora. Habla con el comandante Doset. Habla con los vigías. ¿Axul? 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 Sí. ¿Axul? ¿Axul? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay aquí que atraigan tanto a esta gente? ¿Por qué han venido aquí? ¿Alguna idea? ¿A que es la que ha hecho? ¡Ajúrra! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ajúrra! ¡Ajúrra! y se va a cubrir chiquillo cúbrete para acá es convertible? que cojones es? no consigo saltar ahí arriba la temperatura está bajada eso es el KEP plantó un chip en esta angara un chip de tracking? ¿puedes revertirlo para obtener un punto medio? el chip está disablado pero si recibo más scans podría reparar el señal donde me señala tío? cago en la hostia de verdad yo creo que ni ella sabe eso es un gran cubo de agua alguien alrededor de aquí probablemente sabe lo que ese agua es para no creo que ese agua es para los huesos es malo para eso tenemos un problema porque no sé cómo llegar a los sitios es muy difícil puede obtener dos agarras y con!!! el fuego de los NOMAD no hace nada para mí es tan frio deja lo que quiero se debe hagas ha vigilanme jajaja está muy raro no creo que seas tan blasé en el asari no sé si va a haber dado cuenta que me he equivocado de botón que trabajito le cuesta al coche subir, vamos cubrero, cubrero entonces hay un centro de control para que se encuentre en el volante este mensaje contiene un fragmento en el pascadero si encontremos un contaminante que pueda reassemblar y podemos retirar el centro de control tenemos que rodearles como sea chiquillos agachate o algo environment check, temperatures are within acceptable parameters life sequences back online vibrating and temperature decrease No voy a escuchar esa. Así que lo vamos a dejar aquí Un momento, como siempre Me gusta comprobar que se ha guardado Vale, llevamos 8 horas No es mucho tiempo de juego ya Y la mayoría del tiempo que llevamos Es porque el juego es difícil de controlar Porque yo lleve realmente Las 8 horas ahí dando caña En fin, en definitiva Dejamos aquí el episodio de hoy De Mass Effect 3 Andromeda Este episodio número 8 Y si os gustan las cosas que hacemos en el canal Me dejáis un pulgar hacia arriba Y si habéis llegado aquí por casualidad Habéis conocido este canal ahora mismo Y os mola el radio que tenemos aquí Y os gustaría formar parte de la Guardia de Honor Del Castillo de los Guzmán Pues ya sabéis Pulsar ese botón rojo de ahí abajo Y uniros a la gran familia de este canal Y nos vemos en próximos vídeos de Mass Effect Andromeda Hasta pronto Ciao